Doctora Paola Suárez del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Luis Fernando. Un saludo a todos. Hay un aspecto muy interesante que nos gustaría platicar con usted. Mucha gente votó por Donald Trump. Él superó su propia votación del 2016. Ambos candidatos rompieron récord de votación en Estados Unidos. Esto reflejaría que la población en Estados Unidos está muy dividida, fracturada, digamos, y que hay una especie de ideología o de movimiento llamado trompismo. ¿Eso existe? ¿Es así? ¿Ya venía de antes? ¿Cómo lo ve usted, doctora? Sí, hay una movilización importante a partir de que Donald Trump asume la candidatura como presidente en 2015. Y hay muchos grupos que están interesados en su proyecto, sobre todo que él no tiene un perfil como político, sino que viene de grupos empresariales importantes de Estados Unidos. También les da una visión distinta a la política y es una época nueva en los Estados Unidos en la que están buscando un cambio. Sobre todo a raíz de la crisis del 2008, en el cual muchos sectores económicos y sociales de los Estados Unidos se vieron empobrecidos y buscaron en él una alternativa de cambio, sobre todo regresar a reconstruir internamente los Estados Unidos, ya no ver tanto esta mirada global como lo hizo Obama en su periodo de administración o en sus dos periodos de administración. Y Donald Trump resultó una fórmula importante e interesante para todos ellos. Es un grupo numeroso, como vimos ahorita en las elecciones, que siguen apoyándolo. Él no perdió esa base, se nota mucho en la tendencia desde el inicio del voto y también se nota mucho en los resultados de las elecciones, que aún no los tenemos por completo, pero sí ya hay un importante índice que nos enuncia que hay muchos grupos que siguen apoyando a Trump. Tal cual como Trumpismo, no sé si se pueda llamar, pero sí tiene, porque sería llamar a una filosofía y no sé si Donald Trump está realmente estableciendo una filosofía, pero sí está haciendo un cambio político desde el 2015 en los Estados Unidos. También el Partido Republicano encontró en él un buen candidato y eso también hay que decir que el Partido Republicano lo apoyó. Si tuviéramos que identificar dos o tres elementos principales diferenciadores entre el amplio grupo que votó por Joe Biden y el amplio grupo que respalda aún a Donald Trump, ¿cuáles podríamos encontrar que usted quiere resaltar? Pues en un primer momento del proyecto económico, yo creo que ahí tienen índices diferentes de cómo actuar frente, por ejemplo, al comercio exterior. Donald Trump se dedica más a denunciar el trabajo de los estadounidenses, los que son nacidos estadounidenses tal cual, y otorgar a ellos mayor empleo. Yo creo que la principal discusión desde el 2008 ha sido el empleo con Obama y Obama no pudo reactivar a todos estos sectores económicos y por la crítica que se le hace en este entorno de Donald Trump con su gobierno es que favoreció a otros grupos como a los inmigrantes para incorporarlos a la economía de los Estados Unidos con una competencia que Donald Trump considera que es desleal y que se debe favorecer el empleo de los estadounidenses frente al empleo de los extranjeros. La otra sería una cuestión política, que sí tiene que ver con las libertades y los derechos civiles, que Donald Trump no considera que son importantes, por ejemplo, también los derechos humanos, es algo que él no considera importante dentro de su lógica, que lo diferencia mucho del Partido Demócrata y esto no es particular del Partido Republicano porque hay muchos republicanos que añoran y que también avalan esta cuestión de la diversidad y de los derechos civiles, pero Donald Trump es particularmente enlazado a solo una relación económica y es lo mismo que tenemos en México, ¿no? Básicamente lo que tenemos son relaciones comerciales, son las que se han trabajado más frente a otro tipo de cuestiones políticas. Doctora Paula Suárez de la UNAM, usted se ha metido también mucho en los estudios de género. El papel de Kamala Harris, híjole, es también un parteaguas, ¿verdad? Sí, Kamala Harris representa mucho para dos sectores, para las mujeres en primera y para los afroamericanos. Y yo creo que fue una gran entrada de ella para ser la candidata a vicepresidenta junto con Joe Biden. Como ven, la alegría de muchos se refiere más a Kamala Harris que está tomando la vicepresidencia como la primera mujer que lo logra y también afroamericana que tiene la posibilidad de llegar a la Casa Blanca, ¿no? De hecho ya hay slogans que dicen que por primera vez va a llegar una mujer afroamericana a la Casa Blanca y eso es un triunfo para los derechos civiles. Claro que sí lo es, es un triunfo. Hay un sector, digamos, en algunas perspectivas que hacen de que apuestan porque Biden no se va a reelegir, sino que al terminar su primer periodo, porque ella tendría 82 años, Kamala entraría ahí. Sí, usted sí lo ve probable, sí. Pues puede ser probable, pero yo apostaría a que hubiera otros candidatos. La posibilidad de los Estados Unidos es diversa también en cuanto a candidaturas. Hay un muy buen grupo de demócratas ya formados como políticos que también podrían representar el segundo periodo de gobierno. Y Joe Biden posiblemente no puede continuar, pero bueno, pues quizás si él resulta ganador en las elecciones, como tenemos que esperar hasta el 20 de enero, que será cuando tengamos la resolución final, Joe Biden, pues tendría que ahí hacer un balance de si puede continuar en cuatro años un periodo de presidencia o tendría que darle la comunidad a Kamala Harris o a otra persona que quisiera lanzarse. Eso es parte de un proceso democrático. Entonces, es una elección abierta. Ok, yo pensé que me iba a decir, no, adelante Kamala ahí, pero eso quiere decir que no es algo tampoco... No, no es algo seguro. No es algo seguro. Yo considero que en la elección pasada tuvimos el caso con Hillary Clinton que los estadounidenses no tuvieron gusto por el voto hacia un presidente, en este caso mujer. Y eso tendría que verse en las siguientes elecciones si una candidata ahora a la presidencia también fuera bien recibida entre los demócratas. Yo creo que en esa cuestión de género aún falta mucho para la política. No es todavía muy abierto que una mujer reciba la presidencia. Si lo puedes ver en casi todos los países, pues son muy pocos los que tienen mujeres como representantes de sus estados. Ok, eso está interesante. Y hablando ahorita ya por último, doctora, del tema de la resolución de las elecciones, estamos viendo que las diferencias en algunos estados en donde Biden va arriba son muy similares a las que tuvo Trump en 2016, que también iba arriba. Y sin embargo, Trump está apostando por las demandas y por irse a la corte y todo eso. ¿Eso tiene alguna viabilidad? ¿Debemos de ponerle mucha atención ahí porque puede ser probable? ¿O más bien ya, como diríamos nosotros, son patadas de agujero? Pues se pueden analizar los casos en la corte. O sea, Donald Trump puede pedir una revisión de los casos, sobre todo por colegios electorales. Puede ser que no sean todos en donde haya controversia. Pero la verdad es que ganó muchos más colegios de lo que espera Donald Trump, Joe Biden. Entonces, por lo menos son cuatro casos los que tendría que estar peleando. Que ahí sí se hace la diferencia con el caso del 2000, con Al Gore y George Bush, que fue nada más un caso que fue el caso de la Florida. En realidad nada más se discutió un colegio, o bueno, los colegios de la Florida. Y en este caso pues tendríamos cuatro casos de cuatro estados que tendrían que ser reevaluados y dictaminados. Pero eso pues no le quita la viabilidad de que Donald Trump lo pida y que impute hacia este cambio de la votación. Y bueno, pues habrá que esperar. Yo creo que la prensa internacional y la prensa ha hecho un esfuerzo grande por hacer una presión frente a la sociedad para que esta tendencia no genere gran conflicto en la sociedad estadounidense, que de por sí ya está dividida y polarizada, pues ahora generará mucho más encono y crisis política. Donald Trump tiene posibilidad de ganar la elección si se llega a la Suprema Corte, si vemos que la mayoría de ellos son controladores y no son liberales. Pero hay que darle el derecho también a la Suprema Corte que pueda ser autónoma y que se represente en una democracia avanzada. Yo creo que ahorita los estadounidenses hablan y están muy contentos de los resultados de su jornada porque se vio un proceso democrático. De todos modos, el escenario de la Suprema Corte todavía a estas alturas es lejano, ¿no? Porque tiene que pasar antes por otras instancias. Sí, el 14 de diciembre todos los colegios electorales tienen que dar ya la decisión final de su voto si apoyan a un candidato o a otro y con eso ya se cierra, se concluye. A partir del 14 de diciembre es cuando se puede ya apelar a esto. Todavía va a haber una discusión en los estados. Obviamente hay estados que no son controvertidos pero otros que sí y posiblemente ahí vemos un cambio o es donde se genere esta baja puntuación o de hecho puede ser que se mantenga Joe Biden y yo creo que sería ya muy difícil que Donald Trump pudiera hacer algo alegar a cuatro estados. Es muy, muy, muy difícil. Perfecto. Pues doctora Paula Suárez, muchas gracias de nuevo del CISAM, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y especialista en estos temas y en temas de género. Luego seguimos platicando del papel de Kamala y lo que representa para la sociedad estadounidense. Claro que sí, Luis Fernando. Te mando muchos saludos y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.